Ahora mismo, la nueva propuesta que tenemos, la filosofía, siempre era que el catálogo fuera tiene que protegerse lo que hay que protegerse, eso está claro. Y dentro de eso, lo menos restrictivo posible o lo más permisivo posible dentro, por supuesto, sin perder de vista, que el máximo respeto a nuestro patrimonio tiene que prevalecer y, como no, pues al derecho de los vecinos. En ese estudio exhaustivo, al final, en el PEPRI, en el catálogo del PEPRI, en los niveles del 3 al 5, originariamente había 951 viviendas y en la revisión del catálogo total, estamos hablando del total, son 938. Quiere decir con esto que son 14 las viviendas que han sido descatalogadas, es decir, que por un motivo u otro se han sacado del catálogo. El resto de actuaciones, lo que han ido encaminadas, han sido a revisar los niveles en los que estaban. Y en ese sentido, pues, se advierte cómo los niveles de mayor protección, que eran los del nivel 3, fuera el 3.1 o el 3.2, el nivel 3, ha bajado de forma importante, de forma de que inicialmente eran 517 las viviendas de ese nivel y ahora mismo, pues, son 356. En el nivel 4, también se ha bajado el número de fincas que están incluidas en estos grupos, porque de 139, perdón, de 295 que había en el catálogo inicial, ahora son 167. ¿Qué pasa además? Que se ve perfectamente cómo el nivel de catalogación que más se ha incrementado es precisamente el de menor nivel de protección, que es el nivel 5, que de 139, que tenía, ha pasado ahora a 415. Esto, los números cantan, es decir, si tenía un nivel de protección 4 y ha pasado al 5, si ha pasado, está todo cuadrado perfectamente. La una de los que se han incluido, que se han subido, por ejemplo, en su nivel de protección, y lo digo porque es muy conocido, un sitio entrañable de la isla, es el callejón de Croque, que ahora mismo se le ha puesto un nivel 3, la propuesta que se nos hace, es que tenga una protección mayor de la que tenía originariamente. Con esto quiero decir que igual han bajado de nivel, como igual han subido, pero bueno, es cuestión, la verdad es que se ha intentado, como iba a ser, con el máximo rigor. Por parte del ayuntamiento, premio informe favorable de las consejerías de Cultura y de Obras Públicas, pues ya pasaría la competencia de las licencias de obra en estos tres niveles, tres, cuatro y cinco al ayuntamiento. Saben los entornos de interés cultural, en ese mayor ayuntamiento, Castillo Sanomordo, que hay unos entornos que la Consejería de Cultura establece, en los que seguiría existiendo su autorización previa. Pero ya en estas 938 inmuebles, pues la mayoría de ellos, la inmensa mayoría, ya la competencia sería municipal. El hecho de que hayan aumentado los niveles de protección cuatro y cinco supone para los propietarios de esas viviendas una buena noticia, porque en el sentido de que la posibilidad, los niveles cuatro y cinco, protegen la fachada, protegen determinados elementos, pero les permite construir, incrementar la edificabilidad, en el caso de que quieran, de que quisieran y que pudieran, mientras que en el nivel tres, pues no están permitidas el incremento de edificabilidad, ¿no? O sea que no es ya cuestión de que se proteja la fachada o que se protejan determinados elementos, que con los niveles cuatro y cinco se persiguen, sino que hemos buscado parte de ese objetivo que nosotros pensamos, que el centro, cuanto más gente viva, más vida da también al comercio y a la zona. Con esto hay una intención también de dinamización del centro.